Desde el Comando de Policía Metropolitana de Bucaramanga le damos la bienvenida a 90 Segundos, el informativo del sector defensa. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas acompañó al presidente Santos en la entrega del balance de los trabajos realizados en Mocoa luego de un año de la tragedia. Villegas se reunió con el alcalde de Medellín, el ministro de Justicia y autoridades civiles, militares y policiales de la región para revisar el tema de seguridad y orden público en la ciudad y el departamento. A su paso por Medellín, el ministro de Defensa junto al alcalde de la ciudad y el ministro de Justicia dieron el primer golpe en un acto simbólico para la demolición del edificio Mónaco, antigua residencia del narcotraficante Pablo Escobar. El viceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto presidió en Caldono, Cauca, el acto público de reconocimiento de responsabilidad administrativa y excusas públicas por la muerte de José Edwin Legarda, ocurrida en diciembre de 2008 por acciones del Ejército Nacional. En su visita por Bucaramanga, el ministro Villegas participó en el foro de la revista Semana Seguridad en la región. De igual manera, Villegas en reunión de seguridad confirmó que Santander está en avanzada etapa de post-conflicto, con desarrollados niveles de seguridad. Asimismo, Villegas acompañó a la cúpula militar y la policía, reconociendo el valor y sacrificio de los miembros de la Fuerza Pública en la ceremonia de conmemoración del Día Nacional de las Víctimas y la Reconciliación. En este mismo evento fue otorgada la citación presidencial de la victoria militar y policial al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por su vocación de servicio en beneficio de la Fuerza Pública. Esta fue la información más importante del sector defensa en la última semana. Los invitamos para que participen en la carrera Matamoros 10K por los Héroes de Colombia el próximo 6 de mayo.